Bueno, entonces vamos a terminar discretas con esto. Vamos a tener unas relaciones especiales. Relaciones de equivalencia o relaciones de orden parcial. Equivalencia es transitiva, simétrica, reflexiva, simétrica y transitiva. Ya. A ver, ¿cuáles son relaciones de equivalencia? ¿Por qué? Es reflexiva, simétrica y transitiva. Recuerden que esta relación era la que yo les dije que ustedes se encontraban en la calle. ¿Qué les decían? Soy lo que usted quiera. Es simétrico, transitivo, antisimétrico y transitivo. Pero, ¿cuál es la condición? Que sean reflexivas, simétricas y transitivas. A ver, este segundo nene. No, ¿por qué? Porque no es reflexiva. Y ya. Esta tercera. No es reflexiva porque le falta dos, dos. Esta última. ¿Es de equivalencia? Bien. Vamos a ver, reflexiva sí es. Simétrica, también. También, transitiva. También. Dos, tres. También, tres, dos. Muy bien. Cierto. 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 Falta. Cierto. Falta. Falta. Dos, tres. Muy bien. ¿Por qué falta dos, tres? Muy bien, muy bien Entonces no es, ¿por qué? No es transitiva Muy bien, esta ¿Es de equivalencia? ¿Por qué? ¿Falta el tres, tres para que sea? Reflexiva Muy bien, muchachos Reflexiva Si es simétrica No Por lo tanto no es Este bebé Reflexiva Simétrica Si Si está de ida, debe estar De vuelta, miremos la La transitiva Tres, uno Miren, tres, uno Y uno, cuatro Debe existir Un tres, cuatro Por lo tanto No es Sí, es así a todo Entonces si es ¿Sí pillan? Yes A estos muchachos Sí, está bien Sí, está bien Es una relación de equivalencia Bien, preguntas a relaciones Ustedes de equivalencia No, todo bien ¿Todo bien? Sí No, todo bien No, todo bien